12 jóvenes costarricenses de las comunidades de Boruca, Rey Curré y San Vicente de Nicoya viajaron a la isla de Escaín, Escocia, y a ver solos, Penafiel y también en Madeirena, en Portugal, como parte de un intercambio cultural en julio anterior. Este es parte de un proyecto que el programa Museo Regionales y Comunitarios que está trabajando el Museo Nacional de Costa Rica. Con ese respeto a los mayores, hay un líder del cual todo el mundo la respeta, como que todo el mundo dice, wow, es una persona muy importante en la comunidad y hay que respetarla como tal, tratar de hacer sentirlo bien a él o a nosotros también. Es como muy parecido a la comunidad porque hay muchos mayores en la comunidad y lo que hacemos es también respetarlos y tratarlos. Llevo muchas cosas en mente para compartir con mis otros compañeros, darle ideas de que estamos en este proyecto y que, como lo dice el nombre, es una visión del cambio y si hay cosas como que no las hemos expresado mucho, podemos tener esa certeza de darlas a conocer más. y también como contarles a las personas de la comunidad propia que en otros lugares hay personas que son muy sinceras, no sé, como que se emocionan mucho con lo que tienen y les gusta darlo a expresar, dar que las personas vengan y se lleven un conocimiento inolviable. La iniciativa se desarrolló bajo lema Nuestra Visión del Cambio, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Esto luego de que entre julio y agosto de 2017, 12 jóvenes escoceses y portugueses viajaron a Costa Rica para comparar su propia comunidad, identidad, herencia y cultura con las comunidades indígenas de Boruca, Recurré, en Buenos Aires de Punta Arenas. Esta fue una oportunidad única para que los jóvenes europeos aprendieran, fueran parte de las comunidades costarricenses y participaran de varias actividades temáticas. Para el caso de Costa Rica, el país se integra al programa desde hace muchos años con el Programa de Museos Regionales y Comunitarios del Museo Nacional de Costa Rica, la Red de Museos Comunitarios y la Fundación Museo Nacional Anastasio Alfaro, en conjunto con el Museo Nacional de Arqueología de Portugal y la Universidad de Escocia, quien es a su vez la coordinadora del proyecto. Entre los tres países se lleva a cabo un programa con jóvenes de museos comunitarios para la integración social, fortalecimiento de la memoria colectiva y el intercambio de experiencias. El cambio se cierra esta etapa, pues ya el año pasado los jóvenes de Escocia y Portugal nos habían visitado y en esta oportunidad estuvimos por allá, como devolviendo la visita y fuimos atendidos por los jóvenes también a estos países del proyecto. Y se compartió experiencias de la cultura local en también comunidades rurales en el contexto europeo, tanto en la región del norte de Portugal como en la isla de Escai, en Escocia. Tras ese intercambio se continuará trabajando en los museos comunitarios. Vamos a continuar, este año hay que cerrar estos trabajos que estamos haciendo con los jóvenes en las comunidades. En el caso de Costa Rica hay un seguimiento que se van dando los mismos museos comunitarios para que los jóvenes ahora puedan presentar estos resultados, puedan hacer estas propuestas de cómo ellos podrían presentar alternativas para fortalecer estos elementos de la cultura que ahora son más conscientes, que valoran más y que quieren ver como refuerza en cada una de sus comunidades. De esta manera, jóvenes de territorios indígenas ubicados en Buenos Aires de Punta Arenas vivieron una gran experiencia en Europa.